Bueno, vamos a dar comienzo al taller de autodeterminación en infancia y os cuento un poquito cuál va a ser el formato. Vamos a presentar en primer lugar la guía que lo voy a hacer yo, soy Elena, la coordinadora técnica de Confederación Aspace y después daré lugar a mis dos compañeras, a Ana que viene de Aspace Navarra y a Maika que viene de Aspace Cáceres. Y una vez que terminen las intervenciones de cada una de nosotras tres, daremos paso a una ronda de preguntas durante unos 15 minutitos. Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, os voy contando. Mi presentación es sobre la guía de promoción de la autodeterminación en infancia que hemos desarrollado en Confederación Aspace. Y, bueno, por contextualizar un poco de dónde surge la idea de generar esta guía, de elaborarla para ponerla al servicio un poco de todas las entidades Aspace. Vale, aquí está. El proyecto de elaborar la guía surge de la red de ciudadanía activa. Este es el marco en el que surge esta idea. Esta red de ciudadanía surge como, o se ha constituido como el principal foro de participación de las personas con parálisis cerebral, de empoderamiento, de ejercicio de la autonomía y la autodeterminación. Surge a raíz, bueno, hay distintos movimientos de autogestores y distintos encuentros de entidades que ya estaban participando o haciendo estas actividades y desde Confederación Aspace se toma el testigo en el año 2014, que es cuando surge. Se promueven una serie de encuentros, se trabajan sobre distintas cuestiones vitales para el colectivo, que da lugar al desarrollo de dos guías que se presentaron hace un par de años, pero siempre había estado enfocado en todo momento a las personas adultas con parálisis cerebral. Y nos damos cuenta, desde que empezamos el recorrido en el año 2014, que había una necesidad de que realmente no fuera un proyecto dirigido a las personas adultas, sino que fuera más bien una filosofía transversal a todas las etapas de la persona. Eso quiere decir que teníamos que empezar desde la infancia a trabajarlo. Entonces, de ahí surge la idea de empezar a enfocar el proyecto a infancia y adolescencia. Y como primera medida nos parecía que lo más coherente era facilitar herramientas a los profesionales para que se pusiera a disposición de las entidades una serie de herramientas para favorecer la autodeterminación en la infancia y en la adolescencia. Para que tuvierais unos datos, ponía en la diapositiva que lo que es la red de ciudadanía enfocada a adultos, que es como está hasta ahora, ahora mismo están participando 29 entidades y casi 700 personas adultas. La guía, como veis el nombre, todavía igual tenemos que pulirlo porque es un poco larga, guía de promoción de la ciudadanía activa en las personas con parálisis cerebral en los servicios educativos, es decir, en infancia y adolescencia. La guía la podemos hacer o se ha podido desarrollar gracias a la colaboración de la Fundación AXA de Todo Corazón. Y en lo que es la elaboración se hizo una convocatoria a las entidades y hubo bastante demanda para poder participar en su desarrollo y finalmente están participando cinco entidades, Apace Toledo, Aspace Navarra, Aspace Huesca, Abapace y la Fundación NEXE. Y entre ellas tenemos a Julia, que es de Apace Toledo, que no sé si está por aquí, y también tenemos a Ana y a Begoña, perdón, de Aspace Huesca. Y bueno, ahora os voy a contar un poco más en los puntos fundamentales en los que hemos estructurado la guía. La guía, la idea es publicarla ya en noviembre y darle difusión. Ahora mismo no la teníamos publicada porque, bueno, la verdad que ha sido un desarrollo intenso y con una participación muy activa de las cinco personas que han hecho posible su elaboración y falta nada, ponerla ya en bonito y con el lacito y en noviembre ya se presente y le daremos difusión. El objetivo que queríamos alcanzar con el desarrollo de la guía es ofrecer herramientas, sobre todo prácticas, a los profesionales que sirviera de apoyo para, en su práctica e intervención con los alumnos en infancia y en adolescencia y especialmente los que tienen más o necesitan o presentan más apoyos, vamos, necesidades de apoyo extenso y generalizado para promover la participación, la autonomía y la autodeterminación. La finalidad de la guía es, al final, ofrecer, unificar, por un lado, el modelo de atención en los servicios educativos, en el movimiento ASPACE, ofrecer un marco teórico práctico a los profesionales de atención directa en todas las etapas, desde el nacimiento del niño hasta los 21 años, facilitar pautas y estrategias a los profesionales en la intervención educativa que estén alineados con el modelo de la red de ciudadanía activa y recoger recomendaciones sobre materiales educativos y buenas prácticas. Lo que queríamos, al final, con la guía es que realmente fuera útil para los profesionales y que pudieran encontrar esas herramientas y esos apoyos a nivel muy práctico para que en su práctica diaria realmente les fuera de utilidad. Y luego, un punto que nos parecía fundamental era fomentar la coordinación entre los profesionales y las familias, porque la idea de extender la red de ciudadanía a infancia venía un poco porque una vez que se incorporaban los usuarios, los chicos, a los servicios de adultos, se veía que de pronto empezábamos a preguntarles sobre qué cosas querían decidir, que ejercieran un poco la participación o la autodeterminación y muchas veces si no se ha hecho un trabajo previo, desde etapas más tempranas, pues se veían un poco perdidos y en la misma línea ocurría con las familias y no se hace un trabajo con ellas desde que los niños son muy pequeños, todo esto les suena un poco a muy ajeno, muy lejano y no lo ven ni realizable ni que sea una necesidad de las personas, de todas las personas, con y sin discapacidad. En la guía hemos querido recoger las nueve dimensiones que consideramos básicas del modelo de ciudadanía activa, que son lo que vertebrarían la red de ciudadanía y que hemos querido trasladar, que serían fundamentales para la práctica profesional en infancia y adolescencia y vincularlas al modelo de calidad de vida de Saloc y Verdugo, porque al final está todo relacionado. Entonces, lo que identificamos en primer lugar, que fue bastante llamativo y que muchas veces igual pasa por alto, es el derecho a ser niño, de todos los niños, porque muchas veces en la práctica profesional se centra uno más en que el niño evolucione, en su desarrollo y demás, y no se presta tanta atención a que, bueno, no deja de ser un niño, no hay que atender tanto a la etiqueta de que tiene una discapacidad y se le tiene que permitir jugar, llorar, reír, estar con otros niños, que su tiempo libre no esté dirigido totalmente o casi en su mayoría a terapias, rehabilitación y demás, sino, bueno, pues ofrecerle también espacios más lúdicos como tienen el resto de los niños, que es súper importante y todos lo sabemos, el desarrollo y la atención temprana, pero bueno, que no dejan de ser niños y como tales hay que darles ese espacio. Entonces, esto, bueno, nos parecía importante recogerlo en la guía. Luego la individualización, que al final es la PCP, atender a las necesidades del niño, a sus intereses, preferencias y demás, el empoderamiento, la autodeterminación, que nos parecía fundamental trabajarlo también desde la infancia, que es dar un paso más a la autonomía, enseñar a los niños a que se puede ser autónomos y es a lo que hay que tender, pero bueno, que eso conlleva una responsabilidad que tiene unas consecuencias las actuaciones que tenemos, ¿no? Y bueno, que los niños vayan siendo conscientes de lo que supone tomar elecciones en la vida. Pues bueno, la autonomía personal, participación e inclusión en entornos tanto de la entidad como comunitarios, el desarrollo personal, el bienestar emocional, bienestar físico y bienestar material. Todo esto, bueno, pues como os decía, vinculados al modelo de calidad de vida y en todo momento durante la guía se recoge, como no me voy a meter muy en detalle porque la guía viene todo con muchísima información, muchos ejemplos, durante toda la guía hemos querido recoger ejemplos como más prácticos de en qué consiste cada una de estas cosas, qué se entiende realmente por autodeterminación y qué no, para que, bueno, cualquier persona que lo pueda coger, pues sea bastante ilustrativo. Una cosa que no he comentado es un objetivo que nos planteábamos en la guía es, la guía va dirigida al movimiento asociativo ASPACE, pero la idea también es que sirva como recurso y apoyo a centros educativos que no estén en ASPACE, es decir, hay muchísimos servicios educativos y centros educativos que sí que atienden a niños con parálisis cerebral y lo que queríamos era ponerlos a disposición también de ellos y que les sirva como herramienta al trabajar con ellos. Hemos querido recoger también en la guía lo que sería el rol del profesional en su intervención en la práctica diaria con el alumnado y, bueno, haciendo una distinción, en la guía lo hemos querido recoger como actitudes a potenciar, actitudes a evitar. Aquí os lo he querido trasladar un poco a modo de resumen lo que consideramos que debería ser el rol del profesional. Quizás aquí no difiere de lo que sería en etapas posteriores o al trabajar con personas adultas, porque al final son roles que muchos son de sentido común, pero bueno, lo hemos querido recoger porque también es ilustrativo de lo que debería ser la práctica profesional. El profesional debería orientar y acompañar, no dirigirse a la persona o al niño como en rol de experto de yo soy el que sabe y tú estás como en otra posición y soy el que dirige, sino más como te voy acompañando en el proceso, te lo voy facilitando, o soy un agente facilitador y motivador, poniéndote metas y trabajando contigo las expectativas realistas también, para que el niño o el alumno tampoco se vaya desmotivando en el proceso, tiene que tener un rol mediador y consensuar también en el aula, entendiendo a la persona desde la globalidad y atendiendo a sus intereses, preferencias, deseos y demás. Tiene que ser flexible porque bueno, ya bien sabéis todos que es muy importante atender a los ritmos de la persona, ser pacientes, adaptarse un poco a cada persona, al final se trata de la individualización. El trabajo en equipo también es fundamental en todas nuestras entidades y al trabajar con los niños con parálisis cerebral, se trata de equipos multidisciplinares con distintos perfiles y ponemos un poco en relieve que el trabajo en equipo y el equipo transdisciplinar es fundamental también aquí, que haya mucha coordinación en este sentido, que se trabaje en la misma línea. Luego la empatía y la escucha activa, que al final son bases y pilares de cualquier trabajo con personas. Al final el profesional no deja de ser un agente de cambio social, que lo que se intenta es que pueda transformar el entorno donde se desenvuelven los niños y favorecer desde el entorno también la participación, la autonomía. Y luego innovador, al final este elemento junto con la creatividad, pues hacen que se pretende que el profesional desarrolle actividades que también faciliten que la persona esté motivada, que tampoco se aburra, que le anime a superarse y demás. También hemos querido recoger lo que sería el papel con las familias, el rol del profesional en coordinación con las familias, por lo que os decía. Es fundamental en esta etapa ir trabajando paralelamente con las familias y si bien es cierto que muchas veces la implicación de las familias en el movimiento asociativo cuesta un poco, entendemos que las familias muchas veces ya están cansadas, les cuesta implicarse en los centros y tienen sentimientos muchas veces de culpa. O sea, en determinadas situaciones que no facilita esa coordinación con las familias. Entonces, el rol del profesional en este sentido lo queríamos poner en valor, que tiene que tender a buscar la colaboración con las familias, ser muy comunicativo, facilitar apoyos y oportunidades. Lo que queríamos trasladar y viene así recogido en la guía es actitudes también que se tienen que evitar, darle a la familia todo hecho, se tiene que intentar buscar la corresponsabilidad, que la familia es responsable por un lado, la entidad o los profesionales por otro y buscar ahí ese consenso. Ser informadores, facilitar y transmitir toda la información y buscar también esa reciprocidad en las familias. Considerar a toda la unidad familiar, entender que también intervienen los hermanos, que las familias pues tienen una serie de necesidades, una realidad específica y hay que considerar toda esa globalidad que lógicamente pues está interviniendo en el alumno, en el niño o adolescente con el que trabajan los profesionales. Y a la hora también pues de atender a las familias esta hay que considerarlo. Luego generar un clima de escucha activa y confianza con las familias para que se sientan con esa confianza para poder trasladar a los profesionales cualquier consideración que tengan respecto a sus hijos. Involucrar a la familia en la búsqueda de soluciones, lo que os comentaba al principio. Tenemos que intentar no darles las soluciones hechas a los problemas o dificultades que se puedan encontrar, sino más bien involucrarles en cómo podría ser el proceso e ir haciéndolo juntos, más que dirigirles directamente a la solución. Y luego facilitar los apoyos necesarios a las familias. Hemos querido recoger también una serie de pautas y estrategias en la intervención con los niños y adolescentes, encaminados a, como os decía, el objetivo de la guía que es promover la autonomía y la autodeterminación en infancia y la adolescencia. Lo que queremos trasladar o lo que quería recoger en esta diapositiva es que al final se trata de un trabajo secuencial y continúan todas las etapas. Hemos recogido nueve pautas y estrategias a modo de decálogo que a lo largo de la guía vais a ver que aparece con recomendaciones en cada una de ellas, ejemplos más prácticos y hace mención a las buenas prácticas que vienen recogidas al final de la guía para que realmente sea de utilidad para los profesionales que accedan a ella. Después en la guía hemos estructurado estas tres etapas de educación infantil de 0 a 6 años, la educación básica obligatoria hasta los 16 y TVA entre los 16-18 a los 21 años y ya entrando en detalle en cada una de estas etapas con las pautas más específicas que harían mención o serían más a considerar en cada una de estas etapas. En esto no me voy a detener porque viene más extenso y detallado en la guía, cuando ya esté a disposición de todos ya lo podréis consultar. Las nueve pautas y estrategias generales que hemos considerado entre todos son generar un clima de seguridad, confianza, respeto y afecto, atendiendo a los ritmos de la persona, a sus necesidades, estableciendo rutinas y actividades también que les pueda facilitar ese tipo de sensación también de seguridad a ellos para que se puedan desenvolver. Luego una intervención individualizada y adaptada al alumno, lo que os comentaba antes, muy vinculada a la PCP, fomentar el conocimiento personal y la autoestima de los niños y de los adolescentes, capacitar a la persona para el ejercicio de la autonomía, la autodeterminación y la toma de decisiones, posibilitando que puedan elegir entre distintas actividades y es muy importante trabajar con ellos lo que conlleva una elección, pues asumir una responsabilidad y que conlleva unas consecuencias para que también sean conscientes y esto se vaya trabajando desde edades tempranas. Luego ofrecer oportunidades que favorezcan las relaciones interpersonales, tanto entre los grupos de iguales, trabajando por parejas complementarias, trabajando dentro y fuera del centro en contextos comunitarios, fomentar las experiencias de participación, esto vinculado también a la sensibilización y transformación del entorno, es decir, muchas entidades realizan actividades de participación en el entorno que al final son transformadoras, danza inclusiva y lo hacen en un centro cívico de su localidad y al final, bueno, pues eso genera una sensibilización y un dar a conocer la parálisis cerebral en ese entorno y no deja de ser una actividad de participación. Y luego promover la implicación de la familia y un trabajo transdisciplinar con todos los profesionales coordinados. La idea con estas nueve pautas y estrategias es, bueno, pues que esto debería vertebrar y guiar cualquier práctica profesional que se lleve a cabo con el alumnado. Y luego lo que hemos querido recoger son ya como pautas más prácticas que estarán recogidas al final de la guía y encaminadas a conseguir los objetivos de promover la autonomía y la participación de los alumnos. Hemos recogido dinámicas tanto para la participación, pues de expresión y escucha, resolución de conflictos, cuentos, asambleas, calendarios, etc. Luego hemos recogido también juegos y deportes adaptados, tanto individuales como grupales, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías. Hemos recogido también distintos dispositivos de apoyo para la autodeterminación y la participación y, bueno, con indicaciones también de su utilización. Y luego lo que hemos recogido también, contando con la participación de las entidades, lanzamos una convocatoria con una ficha de buenas prácticas que entendíamos que tenía que cumplir unos criterios para que realmente fomentaran la participación y la autonomía de las personas. Y hicimos esa convocatoria, recogimos un montón de buenas prácticas y las hemos recogido tanto como buena práctica como tal, como ejemplos a lo largo de toda la guía. Y, bueno, como dos de los ejemplos, luego a continuación nos contarán a Ana y Maika las buenas prácticas que están desarrollando en sus respectivas entidades. Y, bueno, así a grosso modo, un poco en líneas generales, lo que os queríamos transmitir de la guía y en lo que estamos trabajando. Como os decía, la guía la vamos a publicar en el mes de noviembre y la distribuiremos entre todas las entidades a ASPACE para que esté a vuestra disposición y también, como os decía, a otros recursos educativos fuera de ASPACE. Y, nada, esto era todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a dar paso, voy a presentar a Ana Valencia, que es de ASPACE, Navarra. Es la directora del Colegio de Educación Especial Virgen de Orreaga. Es licenciada en Psicopedagogía y también tiene el grado de Educación Infantil y Educación Especial y Especialización en Atención Temprana. Lleva 20 años como profesional en ASPACE Navarra y, bueno, disfrutando en el día a día de su trabajo y también entusiasmada con el itinerario que ofrece a ASPACE Navarra a las personas. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar en la elaboración de la guía, la verdad, que lo transmite con su forma de ser y con cómo expresa el trabajo que se realiza en ASPACE Navarra. Y, bueno, sin más, te doy paso a tu presentación. Gracias, Elena. No sé si va. ¿Sí? ¿Me oí? Sí. Buenas tardes. Bueno, me ha presentado Elena, soy Ana Valencia, directora del Colegio de Educación Especializada Virgen de Orreaga de ASPACE Navarra. ASPACE Navarra cuenta con diferentes centros y servicios que atienden a personas con parálisis cerebral y enfermedades afines en todas las etapas de su itinerario de vida. Y el Colegio Virgen de Orreaga atiende a estas personas en su etapa escolar, desde los tres hasta los dos años. Y es ahí, en este colegio, donde nació y donde sigue vivo el proyecto Soñarte, que ahora os voy a comentar. Os comento un poco cómo comenzó. En nuestro colegio trabajamos por proyectos. Al comienzo de cada curso elegimos tres temas, que van a ser los temas transversales y que van a ser un hilo conductor de todas las actividades, terapias y salidas que vamos a desarrollar con nuestros alumnos durante cada trimestre del curso. Entonces, fue este año, en enero del 2017, el tema que habíamos elegido para ese trimestre era el arte. Y en una de las asambleas del Buenos Días, que diariamente hacemos con nuestros alumnos cuando llegan de casa al colegio, uno de los profesores en un aula comenzó a hacer una pequeña lluvia de ideas de qué podíamos trabajar sobre ese tema. Uno de nuestros alumnos empezó a hablar del arte, de la música, y expuso un poco su sueño, que sería acudir a un concierto de su grupo favorito, que además sabía que próximamente venía Pamplona. Entonces, bueno, se alargó un poco la conversación y como resultado salió una propuesta al resto de las aulas del cole de modificar un poco ese nombre, ¿no? Dejar el nombre del arte, añadirle la palabra sueños y de ahí nació la palabra, el proyecto Soñarte. Bueno, fue un proceso de parar, de escuchar, de observar mucho a nuestros alumnos, de darnos cuenta que cada alumno tenga las capacidades que tenga, va a ser capaz de comunicarnos sus sueños y sus deseos y darnos cuenta que a mí por lo menos me han enseñado mucho, ¿no? Nuestros alumnos a darnos cuenta de que nunca es pronto, que no hay que esperar a la edad adulta para desarrollar su actua de determinación, ¿no? Y que ellos puedan conocerse lo que les gusta, lo que no les gusta y comunicarnoslo, ¿no? De alguna forma. Y, por supuesto, intentar cumplir sus deseos. Los alumnos y los profesionales, bueno, fuimos al principio los protagonistas, ¿no? De este proyecto, pero poco a poco fueron las familias que conocieron nuestro proyecto, les entusiasmó y la verdad que hemos tenido mucha colaboración en cumplir no el sueño de su propio hijo, ¿no? Sino han colaborado en pequeñas gestiones que hemos tenido que realizar para cumplir el sueño del resto de los alumnos del cole. Además, la sociedad, ¿no? Lo que nos ha tocado relacionarnos con diferentes entidades y centros y así, la respuesta ha sido muy positiva. O sea, al final hasta nos han dado las gracias de darles la oportunidad de colaborar con nosotros y formar parte de este proyecto. Han sido experiencias muy positivas que ahora os contaremos. Y, por último, este proyecto ha saltado fronteras, ¿no? Ya son desde residencia y centro de día, que aquí veo a profesionales, a compañeros, ya se están cumpliendo sueños de personas que ya están en edad adulta, pero que al igual que nuestros peques del cole, tienen sueños y deseos por cumplir. Todo... Bueno, os voy a contar un poco los sueños que ya hemos ido cumpliendo. Bueno, Javier es uno de nuestros alumnos de la República Dominicana y deseaba vivir un poco sus raíces con sus compañeros y con los profesionales que él mismo eligió para compartir su sueño con él. Un establecimiento de Pamplona, Fuentes de Manao, nos ofreció de forma exclusiva su establecimiento, ofreciéndonos música bachata y una degustación de batidos que pudimos disfrutar con Javier. Rubén eligió comer en su restaurante favorito y su plato favorito y eligió la persona que en este caso fui yo, contenta y además orgullosa de formar parte de un sueño de uno de nuestros alumnos y además que quería que viniese mi marido, mis hijos, entonces fue muy chulo, ¿no? Una comida en familia. Bueno, Julián tuvo la suerte de conocer en persona a El Drogas, no sé si lo conocéis aquí, un grupo barricada que es de allí, del norte. Y bueno, que Julián se sabe todas las canciones de barricada y bueno, la sorpresa de todo lo que supuso organizar el que viniese a nuestro centro y bueno, para Julián fue muy emocionante el abrazo, que luego lo veréis en el vídeo, el encuentro que tuvieron entre ellos y el feeling que se creó entre ellos pues cantando las canciones y así fue muy chulo. Bueno, Laura deseaba con un compañero que es el responsable de mantenimiento de nuestro centro, Carlos, deseaba acompañarle en una jornada de trabajo, tienen una relación muy especial. Entonces vino un día Laura preparada desde casa con una maleta de herramientas, con una placa identificativa de ayudante de mantenimiento y bueno, vivió una jornada laboral con Carlos, tanto en las tareas en el taller de trabajo habitual de Carlos como en las pequeñas gestiones que hacen el día a día de compras y recados. La verdad que fue una experiencia muy bonita para Laura y Carlos lo vivió con mucha emoción. Desde ahí también tiene un vínculo especial con el cole, la verdad. Bueno, Guille es el protagonista principal de lo del soñarte y pudo acudir al concierto de Morat. Además, el establecimiento que organizó el evento se volcó con nosotros habilitándonos un espacio privilegiado y atendiéndonos de maravilla. Bueno, Marcos pudo disfrutar de una jornada de peto, que es una terapia que habitualmente trabajamos en el cole, pero que él quería un paso más, quería compartir esa rehabilitación con niños de otros colegios de educación especial diferentes a ASPACE o incluso niños que están en modalidad de escolarización, en integración en coles ordinarios, pero que complementan sus terapias en ASPACE en jornadas extraescolares. Y bueno, Marcos pudo acudir a esas sesiones y disfrutó conociendo a otros alumnos. Jaime, como muchos niños, es un fan de los cantajuegos y pudo acudir a un concierto interactivo, además con escenas de teatro muy entretenidas y así para los niños y con canciones de los cantajuegos y bueno, disfrutó muchísimo. Laura es una de nuestras adolescentes que quería ir de compras a comprarse diferentes pendientes, collares, pintauñas, pero bueno, quería ir acompañada de su amigo especial de clase y fue muy chulo ver cómo entre ellos se apañaban para probarse las cosas y la verdad que se lo pasaron muy bien. Maider, que disfruta mucho con la música y el baile, tuvo la suerte de conocer, conocíamos a una persona que tiene una academia de baile y también se volcaron con nosotros en el proyecto y prepararon una jornada con bailes, con diferentes coreografías y Maider estuvo súper a gusto toda la mañana. A Ronnie le encantan los animales, le gusta mucho tocarlos y sentirlos y pudo disfrutar de una jornada en una granja e interactuar con los diferentes animales de la granja. Mario es otro de nuestros alumnos que le encanta el chocolate y además disfruta con contacto con las personas y disfrutó con un masaje de chocolate que le dieron en un centro de estética de Pamplona y al que acudió con los monitores que tiene en la clase y además con su fisio que orientó muy bien al profesional para decirle las posturas en las que Mario iba a estar más relajado. Unai, que en clase está trabajando diferentes objetivos sobre la atención y el seguimiento visual y así, pues bueno, culminó un poco esos objetivos y estuvimos disfrutando de una proyección en el planetario en el que se proyectaban diferentes planetas e imágenes y bueno, también pudimos ver un poco el trabajo que se había realizado en el aula en torno a lo que es la atención, pudimos ver cómo disfrutó de ese día. Bueno, Guisane tuvo el privilegio de presenciar un acto muy emblemático en Pamplona el 14 de julio, el último día de San Fermín, es la despedida de gigantes y cabezudos, pero que por la afluencia de público que tiene a pie de calle es muy difícil que Guisane lo hubiese podido ver incluso el ambiente tan de jaleo y de agobio pues no lo hubiese disfrutado. Entonces tuvimos la suerte que gracias al ayuntamiento y al Cermín nos habilitaron un balcón privilegiado en el que Guisane pudo disfrutar del acto y además en un ambiente más relajado que ella necesita. Ané tuvo la suerte de disfrutar de un concierto en exclusiva para ella y para su familia en la que 13 músicos de la Academia Joaquín Maya de Pamplona dedicaron de forma altruista o durante una tarde allí en su academia con un concierto que habían preparado o además un concierto interactivo, incluso coreografías en las que ella interactuaba con los músicos y con los instrumentos. Fue la verdad que emocionante la respuesta que tuvo Ane con una sonrisa y con diferentes sonidos agradecer a cada uno de los que allí habían dedicado. Rebeca es otra de las alumnas de Aspace que desde hace 12 años no había participado en las sesiones de hidroterapia del cole por diferentes motivos de salud que gracias a Dios se han ido solventando y solucionando durante este tiempo y hemos podido retomar esas sesiones. Entonces quisimos hacer la primera sesión una sesión muy especial en la que preparamos una sorpresa a su madre en la que participaron las dos de una sesión de relax en nuestra piscina además con música que los alumnos de su clase habían preparado para ellas pues con canciones además muy significativas para ellas y que emocionaron ese día, les emocionaron. Entonces bueno, ¿qué hemos conseguido? Así en resumen hemos conseguido, a mí me parece que mucho, hemos conseguido que con pequeños gestos que hemos hecho hemos conseguido grandes sonrisas. O sea, ha sido muy bonito ver a los alumnos estar ilusionados con la expresión de sus deseos además de ir desarrollando su autodeterminación como decía antes desde edades tempranas y como decía Elena, que es la idea de intervención. Las familias, si cabe, mayor participación y colaboración. Siempre hemos tenido una respuesta muy positiva de las familias pero la verdad que este proyecto les entusiasmó al igual que a nosotros y ha sido la verdad que muy positiva la colaboración que han tenido en el cumplimiento de estos sueños. Los profesionales, bueno, todos sabéis que nuestro trabajo es muy vocacional y que ya el día a día nos hace disfrutar del trabajo pero esto ha sido como un plus, ¿no? La implicación y el entusiasmo de los profesionales del equipo ha sido la verdad que increíble porque ya han pasado de las jornadas de trabajo, ¿no? Ha implicado en tiempo libre la implicación que han tenido y la sociedad, pues bueno, ha tenido la oportunidad de conocer a nuestros chicos de tener contacto con personas con parálisis cerebral y bueno, también a ver un poco que son personas como cualquiera y que al igual que todos, ¿no? Tenemos sueños por cumplir. Y bueno, ya un poco para nuestra metodología de trabajo, ¿no? Que tener en cuenta que lo que antes podíamos elegir los profesionales y consensuarlo con los alumnos, pues lo hemos tenido en mente como un objetivo así, es ideal, pero al que hay que ir poco a poco desarrollar la autodeterminación desde niños y tener como base un poco la elección por parte de ellos, ¿no? Tener en cuenta sus preferencias, sus deseos y sus sueños. Os voy a poner ahora un vídeo que, bueno, para que pongáis un poco cara a nuestros pequeños soñadores y protagonistas de este proyecto. Gracias por vuestra atención. Pero un día, ese día unos ojitos te dicen Oye, ¿y si esta vez lo propongo yo? Mira, ¿y si esta vez invito a alguien especial para mí a vivirlo conmigo? A esos ojos hay que darles respuesta. Yo, orgullosa, sobre todo porque esta idea, este proyecto ha nacido no de un profesional que haya dado una idea, que podía ser, ¿no? Como en otras ocasiones, sino que uno de los alumnos, en una clase de alumnos, en una asamblea, uno de ellos haya dado esta idea, ¿no? Y ha sido tan bonito el proyecto que se ha construido partiendo de esa pequeña idea que dio uno de nuestros alumnos. Mi hija, su comunicación es por el oído porque ella no sabe mucho lo que ve y entonces es que a ella la apasiona la música. Fuimos a la Escuela de Música Joaquín Maya y allá hicieron un concierto en exclusiva para mi hija, Anne. Cuando entramos y vi a todos los músicos perdiendo una hora de su vida para que mi hija cumpliera su sueño fue maravilloso. La verdad que es que no tengo palabras para expresar lo que sentimos en ese momento. El hecho de que Anne, el sueño de una persona, cualquiera que sea, sea la música ya para mí y para nosotros, tanto para los alumnos como para la escuela, es un logro, ¿no? Muy importante. Pues nos dijeron que Julián, como le gusta tanto Barricada, pues que sería un sueño para él el presentarse aquí a Drogas. Entonces, pues dices, ¿será posible? ¿No será posible? Y con mucha ilusión, con mucha ilusión de que si al final viene aquí Enrique, el Drogas, pues bueno, pues es que Julián iba a alucinar. Mi sueño comenzó una mañana que con mis profes y mis compañeros de clase nos fuimos a una tienda para comprarme unas zapatillas. El 19 de marzo pude ir a mi primer concierto de morad con amigos. Gracias a Asfate, al proyecto Soñarte y a todas las personas que han puesto su granito de arena para hacerme sentir tan especial y feliz. Pues participé en el sueño de esta moceta, de Laura, que quería pasar un día conmigo ayudándome en mantenimiento. Fue mi ayudante de mantenimiento. Cuando íbamos por los pasos de cebra viendo a la gente, como nos miraban, ¿verdad? Fue algo muy especial. Que merece la pena el poder hacer. Bueno, el sueño en el que participó Maider consistió en ir a una academia de baile en donde se le preparó una coreografía de la cual ella fue la protagonista y acompañada por otros compañeros y dirigida por la profesora que montó la coreografía. Para mí fue una experiencia indescriptible poder ayudar a un sueño así con tan poquito porque para mí no es nada, es perder media hora de tiempo y muy gratificante. Yo como voluntaria lo he visto un poco más desde fuera y me ha llamado realmente la atención la gran implicación por parte de todos los profesionales de Asfate que ya sea logopedas, cuidadores o pedagogos los que han intervenido. Las personas con las que nos hemos encontrado nos han dado las gracias ellos a nosotros porque les hemos podido dar más de lo que ellos nos han dado a cumplir un sueño de los chicos. Han conocido niños con estas características, han tenido contacto, han visto que como cualquier persona tienen los sueños, disfrutan, pueden conseguir lo que se planteen y la verdad que ha sido una gozada ver la respuesta de esas personas. ¡Gracias! 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 y que nosotros lo llamamos CUCU. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Se me entiende? El proyecto CUCU se lleva a cabo en un taller en el que actualmente estamos 12 personas, tres terapeutas y nueve usuarios, de atención temprana, habilitación funcional y residencia. En CUCU participan niños de edades comprendidas entre 4 y 12 años y personas adultas con discapacidad. Y cada uno de nosotros tenemos... Perdón, perdón. Nos comunicamos de forma diferente, de forma oral, con lengua de signos, pictogramas y otros sistemas alternativos de comunicación. Uno, nos comunicamos de forma oral, que es como yo me estoy comunicando ahora mismo. Otro, con lengua de signos, que es la lengua que utilizan las personas sordas y otras que no hablan. Otros niños se comunican con pictogramas. Los pictogramas son imágenes que representan objetos, acciones, sensaciones. Además, nosotros lo utilizamos mucho, muchas veces, como refuerzo de la comunicación. En los muebles, salas y terapia. También utilizamos tecnología, como la tablet, ordenadores, pizarro digital, teléfonos móviles, entre otras cosas. Y aquí os voy a contar una anécdota que a mí me pasó cuando yo por primera vez entré al taller de cucú. Perdón que me diga los ojos. Perdón, pues, yo vi niños, yo vi todo tipo de discapacidades y me sorprendió un chico que no hablaba, no hablaba. Y yo decía, digo, ¿cómo se va a comunicar y cómo va a decir lo que le gusta y no le gusta? Si es que no lo sé. Pues, Soraya le preguntó, hablando con él, le preguntaba qué tal y con lengua de signo él contestaba. Pero era flipante cómo se comunicaba con Soraya. Yo me quedé con la boca abierta. ¿Cómo se desarrolla el trabajo? Lo primero es elegir el cuento con el que vamos a trabajar. Para elegir el cuento, cada uno de los participantes dice uno, el que más le guste. Hay una condición y es que no se puede, no se pueden repetir, repetir. Según se van diciendo, se apunta en una pesada digital. Una vez todo el mundo ha dicho suyo, se inicia la votación para elegir uno entre todos los que se han dicho. Pero en primera de las votaciones no se puede votar entre uno mismo. Y se sigue votando hasta que nos quedamos con el elegido. Después se buscan los recursos necesarios para hacer más atractivo el aprendizaje del cuento. Bien compito, bien compito, bien compito, bien compito, bien compito, etcétera. Es importante el visionado reflexivo. Lo que tú me querías preguntar, Maribel, ahora te lo voy a contar. Esto es decir, que cada vez que pasa algo interesante o cada cierto tiempo, para llamar la película y el cuento y hacemos preguntas para que estén atentos. Después hacemos un resumen entre todos, compito, y hacemos programas para que visualmente sea más fácil para todos. También sacamos dibujos para que los pequeños los coloren. También a veces jugamos a la boca con los protagonistas del cuento. O hacemos concurso de preguntas sobre los contenidos. En algunas ocasiones se hace teatro y se representa con marionetas o caretas. Es en esta fase donde tenemos más trabajo, ya que nosotros nos encargamos de bajar todos los pistos, imprimirlos, y también tienen que estar a la semana siguiente porque tienen que estar hechos. Aquí voy a hacer otro inciso que no lo tengo apuntado, pero los martes nos unimos con Solana y otra terapeuta para preparar lo que vamos a hacer el miércoles para el taller. Exige un alto nivel de responsabilidad, porque si la tarea no está hecha, nosotros quedamos como los que no hacemos las cosas. Vaya modelos. ¿Por qué lo hacemos? Para conocer a otras personas que tienen dificultades para hacer las cosas, pero las hacen con más tiempo y con ayuda o adaptaciones. Yo ayudo a los demás y los demás me ayudan a mí. Soy protagonista porque ayudo para fomentar el contacto social. Antes, siempre había dos grupos, el de los pequeños y el de los mayores. Nos veíamos por el pasillo y no nos decíamos nada. Y ahora no hablamos más. A mí, el otro día, un niño, Nora, me llamó por el pasillo. Yo no la había visto, pero ella me llamó la atención. Es otra forma de relacionarse. Perdón. Cuando faltamos, porque nos vamos a hacer deporte, al día siguiente nos preguntan, ¿por qué no me diste el otro día? Y nosotros se lo explicamos y terminan con una cara de ilusión. Y nos preguntan, ¿nosotros podemos hacer deporte? Aquí también un día se suspendió el taller. Y nos fuimos al salón de datos a explicarle a los niños lo que es bosta. Y estuvieron jugando a bosta. Y luego mi compañero, mi compañero Pipe, que no ha podido venir, le regaló una medalla. Y si veis la cara de ilusión con la que salieron. Para generar modelos referentes en los más pequeños. Los pequeños a los mayores nos ven como su ídolo. Pero por las cosas que somos capaces de hacer. Cuando estamos en el cuco, los pequeños nos llaman profes. Profes Maica y profes Pipe. Y nosotros les decimos que nos, perdón, nos sentimos muy orgullosos. Pero les decimos que somos igual que ellos, pero más viejos. Es que es verdad. Aunque también nos respetan mucho. Y a veces nos miran con cara de vergüenza. Pero son muy buenos y graciosos. Lo más difícil fue al comienzo del taller. Porque nadie sabía cómo íbamos a reaccionar cuando los pequeños. No, pero cuando los mayores teníamos que ayudar a los pequeños. En CUCÚ, todo el mundo aprendemos de todo. Y nos respetamos unos a los otros. Qué objetivos se han conseguido con este proyecto. Uno, demostrar que no solo es posible y necesaria la interacción de usuarios con distintos tipos de comunicación. Sino que es tremendamente positiva y enriquecedora. Porque si ven que hay gente que habla diferente. Pero también se comunican solo, que con más paciencia. Hasta que lo coge tranquilo. Solo que hay que tener un poco de más paciencia. Hasta que lo coge tranquilo. Dan los tiempos. Dos, normalizar la utilización de los sistemas y tecnologías necesarias para su uso. Dos, compulsadores a la SAC. Tobi Peseye, ratón adaptado. Tres, estimular el desarrollo del lenguaje sea cual sea. Nuestra vida de expresión, comprensión en cada persona que participamos. Tres, aprendemos, aprendemos y enseñamos todas las formas de comunicación. Por ejemplo, cuando alguien se comunica con lengua de signos, Solaya hace el signo y todo el mundo lo repetimos. Cuatro, aprendemos y desarrollamos las habilidades sociales. Cinco, los adultos son un ejemplo para los pequeños. En ocasiones, cuando los terapeutas hacen una pregunta a los niños, ellos no responden. Pero si se las hacemos, nosotros obtenemos respuestas más rápidas. Porque somos modelos para ellos. Mi experiencia personal, yo empecé en el proyecto porque me lo propuso un compañero. Me pareció interesante porque era algo nuevo y una nueva… Perdón. 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 Y una nueva experiencia, al principio las cosas nuevas asustan, pero después es muy gratificante ver cómo los chicos se fijan en ti a la hora de hacer las cosas y poder ayudarlos. Fomentamos la autodeterminación a través de procesos democráticos, cuando le damos a elegir, cuando le preguntamos de manera natural. Antes de terminar, me gustaría decir que es muy interesante participar en un grupo de personas que se comunican de forma diferente y, además, todos tenemos derecho a participar, aunque utilicemos diferentes sistemas de comunicación y apoyo tecnológico para comunicar o hacer las cosas. La metáfora de toda mi ponencia es sin comunicación no hay autodeterminación. Muchas gracias. Aplausos 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 Y muy bonita la actividad que realizáis ahí. Es bonita y productiva a la vez porque igual que ellos participan, o sea, son ejemplos, nosotros somos ejemplos para ellos. Nosotros también participamos de ellos y entendemos a la hora de cómo se comunican para si en algunos casos, pues si no está algún técnico, pues poderlos ayudar. Yo creo que eso es lo importante, es lo más importante que hay. Así es. Pues bueno, como habéis visto, las dos prácticas están muy alineadas con lo que entendemos y hemos recogido en la guía de cómo promover la autodeterminación en la infancia, los principios que hemos considerado fundamentales. Las dos prácticas iban un poco en esa línea y si os parece abrimos ahora el turno de preguntas y bueno, si queréis plantear cualquier consulta, cualquiera de las tres intervenciones, os animamos a ello. Vale. Buenas tardes. Espacio Vizcaya, Espacio Vizcaya. Quería preguntar de la experiencia de Espacio Navarra. Aquellos alumnos y alumnas con muchas necesidades de apoyo, ¿cómo fomentáis la autodeterminación de esos niños y niñas? ¿Qué bautas seguís? ¿Qué experiencias? ¿Qué buenas experiencias puedes trasladar? Muchas gracias. ¿No hay otro micro? Sí, es que ella no tiene pinganillo. Ella tenía el micro. Necesitamos otro. Buenas. Bueno, directamente ellos no nos lo van a decir ni con lenguaje oral ni con ningún otro sistema de comunicación, pero sí que podemos llegar a entenderles a lo que ellos puedan expresar con situaciones que les podemos ofrecer y ver un poco la respuesta, ¿no? Sagrado o desagrado, de lo que les gusta o lo que no les gusta. Es observar mucho y también en personas, como lo que dices tú, con grandes necesidades de apoyo, las familias también nos han orientado mucho por dónde puede ir uno de sus sueños. No es fácil, pero bueno, poco a poco. Nos faltan sueños por cumplir, ¿eh? Por eso mismo, porque, pues por ejemplo, ahora hay un chico que va a venir una violinista al centro a dedicarle canciones y, bueno, ha costado un poco. Sabíamos que la música le gustaba, entonces le han ido ofreciendo diferentes sonidos de instrumentos y, bueno, las profesionales que están en el aula con él han visto que con el violín, pues tiene una respuesta más positiva. Bueno, pues situaciones así. ¿Te he respondido? No sé. Gracias. Hola, soy Neus, vengo de Tarragona, de la PPC Tarragona. Soy la directora de la escuela y me ha interesado mucho lo que has contado, Ana. Y a mí me gustaría saber la reacción, sobre todo, de las familias en el aspecto de que, claro, conseguir los sueños es una cosa que tiene su decalaje, cuesta, ¿no? No sé cuántos alumnos tenéis en la escuela, pero para cumplir todos los sueños, ¿no? Supongo que el tiempo es largo y cómo se toman las familias esa espera de cuándo le va a tocar a mi hijo, ¿no? Bueno, a ver, no sé si se oye. En nuestro colegio tenemos 25 alumnos, entonces vamos 17 sueños cumplidos. Pero, bueno, no nos hemos establecido una fecha tope, o sea, empezamos en enero del 2017, tampoco sabíamos hasta dónde iba a llegar este proyecto. O sea, lo comenzamos con la idea de Guille, como os he dicho. Y, bueno, las familias, la verdad que, como sus hijos, no solo… O sea, cuando cumplimos el sueño de uno de ellos, no solo participa a él, ¿no? Le suelen acompañar sus compañeros de clase. Entonces, cada uno ya participa en sueños de otros de sus compañeros. Entonces, bueno, no es la espera de cuándo le tocará al mío, sino que ya ha vivido, aunque no sea su sueño ni lo que más le gusta a su hijo, pero, bueno, son situaciones todas divertidas y que normalmente les van a gustar. Y la respuesta ha sido, o sea, es que han colaborado hasta en, pues eso, pequeñas gestiones que hemos tenido que hacer de, ¿cómo conseguimos las entradas tal? O conocemos algún centro de estética o conocemos todo lo que han podido colaborar. La respuesta ha sido muy buena de las familias. Enhorabuena. Gracias. ¿Tenéis alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, pues, sí, mira. Depende de lo que nos decidamos a elegir el cuento. Hay cuentos que rápidamente los elegimos, pero hay otros que ponemos cuentos que nos gustan, entonces lo tienen más difícil, entonces lo tienen más difícil para decidir. A mí me gustaría también preguntarte, Maica, entiendo que esto de momento lo hacéis con un número determinado de niños, ¿tenéis idea de ampliarlo o cómo determináis qué niños participan y qué no? Porque parece que es muy demanda de que están muy contentos, ¿no?, con esa actividad. Sí, todos los años van cambiando, por ejemplo, cuando ya tienen 11 o 12 años, pues ya digamos que los sacamos y cogemos a los más pequeños para que se vayan habituando a los cuentos y ellos también puedan decidir, ¿sabes? Entonces, pues, sí, pero es muy interesante. Bueno, pues, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizado el taller. Muchas gracias a todos por haber elegido este taller entre los tres que había. Esperamos que haya, bueno, respondido un poco a la expectativa de lo que esperabais recibir o que os aportáramos en el taller. La ponencia se está, bueno, el taller se está grabando, con lo cual podréis tener acceso, si en vuestras entidades no han podido participar o estar aquí, se colgará en YouTube. Y, bueno, podemos salir ya a la pausa café y la entrada será otra vez a las seis y media, ya al acto de cierre, al acto institucional. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos.